buenas tardes aquí grabando con el celular miren chicas no se mira aquí está no se ve no lo puedo poner bien les quiero acostumbrarme a grabar con el celular ya no con la cámara bueno vamos a esta música vamos a intentarlo a ver qué tal nos va esta vez buenas tardes que ya son las 3 de la tarde y ya es miércoles feliz miércoles para todos donde quiere que nos estén viendo que creen vamos de salida aquí va con brenda vamos a ir al correo vamos a vamos a donde al cafecito que nos agarra para aquel lado que te se agarra tú yo ya sé yo ya sé yo quiero el café de calabaza quiero el café de calabaza y vamos a estar más también pero vamos a ir primero bueno vamos a ir primero para allá porque nos agarra de de regreso o no o lo mismo verdad ojalá que está ahí a la no está más retirado es la misma va tan igual está más lejos creo cara aquí los los estados están más lejos y no sé por qué nos agarra todo retirado de verdad nada más lo único que sí es que es que porque pues las calles las luces el tráfico pues hay uno por donde es por donde está el starbucks un correo este que voy a decir está nubladito chicas está nublado no sé si va a llover este día de hoy está como hoy como queriendo caer una tormenta pero no cae nada no cae nada nada más está así nublado 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 y está fresquecito hasta eso también está fresca la tarde porque pues ya es tarde y yo tengo ganas de un café pero tengo ganas de un café de starbucks el café de calabaza voy a agarrar un chiquito a ver qué más se me antoja vamos a ver qué onda y si pues aquí nos va volando la greña con brendita y esperemos no agarrar tanto tráfico vamos a ver qué ya las veo en un rato aquí es como una placita todo todo está allá y tiendas todo alrededor vamos a bajar vamos a caminar un pedacito porque no hay este estacionamiento cerquita ahí mismo vamos me siento rara grabar con celular pero está mejor yo creo que es de la cámara miren aquí venden velas, aromas y acá venden como decoraciones de pesquive o aquí venden pastelitos aquí venden pasteles bueno ya estamos acá a mi espacio me llegó con el cafecito está la música todo lo que da aquí adentro y salud el de ella es ¿qué es? frappuccino ajá es el double cafe y el mío es café pero caliente pero es de calabaza, sabor a calabaza pero le dije que tenía en la galleta y ahí vienen unos sanguichitos y agarramos también yo agarré uno, Brenda agarró dos aborazada la Brenda esta es una plaza se llama la la plaza se llama esta casa linda así se llama este lugar esta placita casa linda ahí tiene el sushi oh miren está un restaurante de chuchi ahí está bien bonito el clima está fresquecito espérame ahí se nos saca el café no las quiero soltar ahora sí vamos a pasar el correo que nos agarra de pasadita aquí está uno cerquita donde estamos donde la puedo pasar de lado miren nomás como estoy batallando me hace falta este algo para atorar aquí el celular pero bueno a ver este tengo que ir a ¿cómo se llama? a donde venden este electrónicos ahí en ves a ver si hay ahí ves para poner algo aquí para atorarlo aquí el celular miren es que también depende es que depende como cuál vas a agarrar depende de qué tipo de carro tengas porque si esto se baja de volada no quiero algo como aquí o aquí o aquí algo de acá va o sea que no sea algo pegado de aquí abajo porque pues como que eso no no dura mucho y menos de aquí o sea quiero algo más o menos que aguante que aguante el celular no por eso ahí no algo que esté de buena calidad pues porque voy a agarrar un corriente entonces va a durar un rato saludcita vamos a probar el cafecito caliente canelita sabe a canelita calabacita es de la temporada chicas es de la temporada y el sándwich de brena de jamón con queso y el que me agarré el mío es ¿cómo se llama? ¿de queso o qué? ¿queso panela? tiene mozzarella mozzarella y tiene tomate y no sé qué creo que espinaca pues aquí acostumbrándome a grabar con celular que es más fácil la gente no te regresa a ver así fácilmente porque con la cámara todo el mundo te regresa y con el celular como si nada como si nada bueno ya nos vamos porque tenemos que entregar ¿dónde está un paquete? tenemos que entregar un paquete al correo y pues bueno le voy a otro trajito a mi cafecito ya las veo en un ratito ay qué rico ahorita vamos a agarrar el tráfico porque es la mera hora del tráfico llegamos por fin ya llegamos por fin ya llegamos por fin ya llegamos por fin ya me lo voy a terminar mi café este ¿qué iba a decir? ¿qué iba a decir? ah mi pan mi pan mi pan ¿dónde está? mira le voy a mostrar el que agarré yo este es el mío este es el mío no sé si se llama mozzarella ahí está no quiero agarrarlo porque tengo que laver las manos chicas después me decía ay no se lavo las manos no se lavo las manos no sé para dónde ver si de qué lado para este lado porque yo me veo en la cámara que se está viendo bien Brenda está mordiendo todo mi panito está duro está duro es que ya está frío yo creo no está frío yo creo que el pan es diferente oye ¿es el mío? yo pensé que estabas mordiéndole al mío no es el mío yo estoy diciendo que le están mordiendo al mío miren está pegado está pegado ahí está acá está acá está acá está miren el mío es así y yo pensando que Brenda estaba mordiéndole al mío estaba levantando falsos provechito déjenmele a una mordita tiene tomate queso pinata bueno una salsita aquí editando mi video bien no yo creo que para mañana porque ya ahorita ya es tarde vamos a ver el novelo editado a tiempo estamos en el cuarto estamos esperando a Juanito que ya mero va a llegar no se mira no se mira para ahora por la luz de la ventana y pues aquí están las chismosas en mi cuarto pero ahora es chismosa es una chismosa que ya está que ya está que ya está